bienvenidos a labor y frutos como podéis ver en la pradera aquí ya ha estallado la primavera y voy a aprovechar ahora que lo que sería la poda está ya casi acabada para afilar estas dos tijeras de dos manos y hacerles el mantenimiento correspondiente en ausencia de herramientas de combustión como podría ser una trituradora o una motosierra al final las tijeras de dos manos son la mejor manera de procesar la madera de la poda más o menos fácil ah 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 Una vez desmontado el primer paso sería limpiar un poco los restos de savia, lo más fácil es coger un formón afilado. La suciedad de las hojas también se puede limpiar con el formón. La suciedad de las hojas también se puede limpiar con el formón afilado. Se puede echar un poco de algún limpiador y coger un trozo de lana de acero. La suciedad de las hojas también se puede limpiar. Una vez quitada la suciedad más relevante se pasaría a afilar. Si tiene alguna muesca muy visible se podría empezar quitándola con una lima de metal o directamente pasar a una piedra. El ángulo al que hay que afilar nos lo suele decir lo que es la parte de dentro que no se gasta el filo tanto y entonces está lo que sería el filo original. Si coges un rotulador y haces más o menos una marca igual de ancha hasta el punto. En el caso de este tiene una forma extraña y solo se afila bien esto y este trozo ya es un poco peor para afilar pero se marca lo que sería el filo. Y con una lima de metal se puede quitar un poco esa... Al final la lima es una manera muy tosca de quitar material entonces si se utiliza para quitar una muesca hay que hacer lo mínimo y ya después se pasaría a otro método de afilado. Esta otra tiene también una muesca aquí así que le voy a dar un poco con la lima y pasaré a la piedra. Una piedra al agua y hay que sumergirla. Yo voy a utilizar esta piedra de afilar al agua pero se podría utilizar cualquier otro tipo de piedra para afilar como esta de dos tipos de dureza con un lado más grueso y un lado más fino. Bueno, cuando lleva un rato ya en el agua se puede sacar y ahora tocaría afilar. En esencia esto solo se afilaría por este lado. Este lado es plano aunque también hay que pasar la piedra para eliminar la rebaba porque al afilar este trozo pues aparece aquí un pliegue de metal que hay que retirar después. Esta cuchilla al tener la forma tan rara es un poco más difícil. más difícil afilarla pero ya podéis ver que tiene ya un filo más o menos hecho y ahora lo que haré será afilar la otra y después probablemente le pase una sentadora a ambas. Esta otra es más fácil de afilar porque no tiene curvas extrañas ni protuberancias. También hay que afilarla solo por este lado que es el único lado en el que tiene filo. Aunque sí que es verdad que las tijeras de yunque a diferencia de las de bypass a veces tienen filo por los dos lados. Y ya está listo. 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 En principio ya están afiladas las dos tijeras, me queda pasarles el asentador. La idea central es no inventarse ningún filo, si solo tienen filo como las tijeras de bypass por un lado, pues no afilar por el lado de dentro. Intentar respetar el filo que traen de fábrica, que será en torno a 30 grados, y después básicamente práctica y conforme vayas afilando más veces pues mejor te quedará. En esencia si miras un filo al microscopio son un montón de pelos de metal, todos mirando más o menos en la misma dirección. Y lo que se consigue al utilizar un asentador de cuero es quitar trozos de metal que puedan estar sueltos y también si hay alguno que esté torcido pues acaba mirando más en la dirección del filo. Hay que hacerlo en la dirección contraria al filo para no cargarse el asentador de cuero y también hacerlo por los dos lados porque al hacer esto pues va saliendo aquí un poco de rebaba que se nota con la uña. Y hay que retirarla en la otra dirección. Ahora que están ya afiladas voy a cambiarle las arandelas porque las que tiene están muy gastadas. En algunos casos ya son casi inexistentes entonces voy a poner arandelas nuevas. Con el tema de las arandelas le he dado bastantes vueltas a qué tipo de arandela poner pero al ser tuercas dentadas he llegado a la conclusión de que poniendo una arandela normal va a morder la tuerca sobre ella y pasará más o menos lo que ha pasado aquí que se han ido gastando y tienen la forma de la tuerca. Y ya estarían. Le he ido añadiendo aceite al montarlas se podría utilizar grasa de litio. Es importante que no tengan juego para que corten bien, estén bien apretadas y normalmente cuando se usan un par de veces ya se aflojan así que si están bastante apretadas ahora tampoco es muy importante. Por este vídeo ya estaría y yo voy a pasar a otra cosa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!